Hoy vamos a probar productos virales de maquillaje Me siento un chingo haciéndole así Vean la diferencia Está importante esa diferencia, ¿no? Toda mi vida pensé que Shiseido era hecho en Asia Hecho en Estados Unidos Wow, por fin voy a probar la Shiglam Rare Beauty Definitivamente sí funciona Won't Me gusta y sí lo voy a usar Hola, bienvenidos a mi canal Mi nombre es María Botle Yo jamás digo esto Pero el otro día leí los comentarios Como siempre de mi video pasado Y decía, amo a Mariana Y yo Hoy vamos a probar productos virales De maquillaje Porque estamos en la cocina Me voy a hacer un café Porque yo tengo que estar de buenas Ok, ahora sí Vamos a probar bastantes productos de maquillaje Que son virales o son los más comprados O me los han recomendado mucho como makeup artist Y así quiero entender por qué Muchas veces siento que sí tienen mucha razón Y por algo, algo es viral Y otras veces siento que es como Que a la gente le falta criterio propio Y entonces como que tú te haces la idea De que algo es bueno solo porque es viral Y realmente no O les pagan por decirlo Y la gente cree que es viral Pero no es en realidad A ver, aquí va Mi tipo de piel es grasa Todos los productos sirven para distintos tipos de piel No soy maquillista profesional No soy cosmetóloga Solamente soy tu amiga Que se lo va a poner Y te va a decir De que, ah, sí está chido Ah, no, no tanto ¿Va? Voy a empezar con este serum De Bioderma Aquí le escribí chido Porque es el que quería probar Ha sido muy famoso este Me dijo mi amiga Aleida Que ella es makeup artist Que es súper famoso y recomendado Es así como lechoso Quiero que vean mi piel antes de empezar Acuérdense que yo tuve mucho acné Esta era mi piel hace dos años Me quedaron aquí muchas marcas Yo ya no me estreso con eso, la neta Si quieren luego hablamos de ese tema Pues lo sentí hidratante Porque luego hay veces que te pones un suero Y sientes neta que no penetra Como que se queda afuera pegajosillo Y este se siente hidratante bastante De hecho Como si me hubiera puesto crema O sea, suavecita Si está luminosito Lindo Me gustó Productos que me gustan de Bioderma mucho Son el agua micelar y el desmaquillante de ojos Están chidos Ok, ay Ahora sí que beauty vlogger wey Ya entendí por qué le hacen así Porque no se enfoca Esta es la crema que voy a probar Es una crema coreana Que es como barrera Dice que es una barrera para proteger De la contaminación Lo que usted alcance a entender Pues eso hace Vean este color No tiene olor Ay Ay, ay, ay Ay, ay Me gustó esta crema Porque no se siente Ni grasosa Ni acuosa O sea, sí se siente Que está hidratando mi piel Y Como una sensación De un primer Lo que no me gusta Es lo que les digo No me gusta que no sea dermatológica O sea, no sé si lo usaría diario Pero si eres una persona que Le da igual eso La neta está chida, eh Me gustó Creo que la mejor solución Para una piel seca Es tomar un chingo de agua Porque no importa cuánto producto Te pongas arriba Si no estás tomando agua No vas a estar hidratado Entonces te recomiendo eso Yo siempre lo hago Cuando quiero que mi piel Se vea bien Cuando quiero oler rico Tomo un chingo de agua No soy científico Pero no le encuentro falla Ahora tengo mucha curiosidad Por este Me siento un chingo Haciéndole así Es un corrector de color De Givenchy Pero es de los verdes Para corregir Lo rojito de la piel Está súper bonito El empaque Se siente costoso Veamos Aquí La textura está deliciosa Está como muy, muy, muy Esta sí está acuosa Como un suerito No se siente como una cobertura O sea, no es una pintura Es como suerito con color ¿Me entiendes? ¿Siente que cambió? ¿Sí no? No, sí cambió Me gusta Voy a intentarlo otra vez De este lado En este granito No, pues sí En definitivo Sí funciona Y me gusta Porque no es como Que te estás poniendo Corrector Sobre corrector Sobre corrector Este se siente Como skin care Hay otro Que es para Corrector de Ojeras Oscuras Yo nunca he tenido ojeras Pero es que ustedes saben Que yo duermo como idiota Entonces no soy Una buena referencia No lo podemos probar Se los voy a enseñar Aunque es de este tono Naranjoso Y yo había visto Cuando yo me Ocultaba las cejas Antes de decolorármelas Que muchas drags Se ponían Color naranja Como este tono Encima de las cejas Y así cancelaban Como lo oscuro Y les funcionaba Y lo probé Y funciona Entonces eso está chido Supongo que sí Ha de funcionar El siguiente producto Es el corrector De Too Faced Yo usaba El de Born This Way Yo usaba esta base Por años Y me gustaba mucho Como se me veía Ahorita soy más De un trip Más Menos cobertura Más skin care Más glowy Ay Ellos dijeron Blanco Ay no Bueno me lo voy a poner No lo siento Nada parchoso Ni con tanta cobertura O sea Así se siente Construible Ay Que tal Esas palabras Me gustó la textura No está mal Y no se ve como Pintura blanca Vean la diferencia Si está importante Esa diferencia No Estos videos Me recuerdan mucho A Nazareli Porque ella hace miles De estos Bueno más que de productos Virales Como de productos Que le mandaban Yo los veía siempre Y este gogo El otro día Llega a mi casa Y se pone el corrector De que aquí Aquí y aquí O sea en tres puntos Súper bien Y le dije Wey gogo ¿Dónde aprendiste A ponerte el corrector Así? Y él Lo vi en un tutorial De Ana Zareli Y yo wey Gogo te amo Traía así su corrector Ay no wey Me dio muchísima ternura Lindo Y me gustó Que justo cuando Me hago contour O cuando me hago Como mi contour Y cuando me quiero iluminar Me caga Sentir Como que me estoy poniendo Plastas y plastas Y plastas De maquillaje encima Esto me gustó Que está como Muy 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 ligerito Entonces no sentiría Que me estoy poniendo Pintura tras pintura Y a ver como Te queda la cara ¿No? O sea como que Si siento que me iluminó Súper bien Y ya Carrector Lisson Effect Lumière ¿Cómo te quedó El ojo perro? Ahora me pondré Este primer Dice que hidrata Glow satinado Ay miren Tiene como Como estos Brillitos Pequeños Vean Luego luego Si se ve como Más Brilloso Todo Mis ojos Muy muy Glowy Sin embargo No se siente Como que Los brillos En la cara ¿Sabes? O sea ves que tenía Como brillitos No se siente grasoso Si está Como sticky Normal De voy a recibir Bien tu maquillaje Échamelo Lindo Me gustó Toda mi vida Pensé que Shiseido Era hecho en Asia Y no De hecho en Estados Unidos Shiseido es una marca Que me gusta mucho Su corrector Me encanta Es muy bueno Y de hecho Cuando yo quería Comprar un corrector Fui a Palacio Yo quería el de Nars Porque nunca lo he probado Ah no En Nars En Nars Me dijeron El de Shiseido es muy parecido Porque es de los mismos Eso es lo que me dijeron a mi Yo no sé si es verdad Pero Me gustó eh O sea yo lo probé Me duró un año ese corrector Uso poquito Pero me duró un año Lo usé para mis Beauty Secrets Y nunca he probado La base Y dice que tiene Sunscreen Protector solar Y me lo voy A Exparcir Dice que es como Una tinta Entonces No creo que sea Mucha cobertura Eso me gusta a mí Eso me gusta mucho De los productos Asiáticos Les importa mucho más Cómo se ve tu piel Que se vea glowy Que no se vea Como Tapada por mil Cosas Como más o menos El esteric De Estados Unidos Esto me encanta Es lindo Y si es mi tono OMG Yo no usaría Esta base Para la noche Para un evento Para unas fotos Jamás uso algo Que tenga bloqueador Vas a reflejar mucho La luz Y o sea se va a ver Brillosa la frente Y brillosa aquí De por si yo soy una persona Que brilla mucho Para mí es La perdición Lindo Me gustó para el diario La verdad Vean Este es mi corrector De Shiseido Ya casi no tiene Está bien chiquito Pero si traía buen producto Les digo que me duró Casi pues un año Así justo un año Fue mi Beauty Secrets En este mes De hecho lo grabé Este tiene más cobertura Pero igual no se siente Pastelosito Vean Así ya tiene mejor cobertura En toda la cara tinta Y un poquito de corrector Donde quiero más cobertura Wow Por fin Voy a probar La Shiglam Esta es muy viral Aunque también sé Que pagan mucho Por reviews Pero mucha gente Me ha dicho que está muy buena Entonces no lo sé Tenemos este Uy Uno, dos, tres Ay Es una esponja Por completo Yo pensé que iba a estar durita Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pues empecemos Muy fácil de difuminar Una vez más Es un producto Que no se siente Como que te estás poniendo Una plasta Uy, mi brazo Uy Neta no Mi brazo Uy, me veo bien mamada Ahora Si te pasa esto Que me pasó a mí Que es demasiado Con la brocha Con la que te pusiste La base Le pasas encima Y listo Me encanta maquillarme Pero odio estar maquillada Entonces siempre prefiero En cuanto llego a mi casa Quitarme todo lo que tenga de maquillaje Y que mi piel respire Yo creo que es mi traumita Por el acné Me gustó mucho No se ve pintura O sea, se ve como Contour natural de la piel Me gustó mucho eso Y he probado el de Rare Beauty Y me gustó más este La verdad El de Rare Beauty Es un poquito más pintado O sea, se ve menos natural Qué emoción Me muero por probar Este blush Ay, ¿por qué? Porque soy esa perra de Pinterest Ustedes lo saben Y lo he visto mil veces Yo sé que tú también El blush De Caja Esta es una marca coreana Que tiene este Aplicador de corazón Ay, qué bonito está Lindo Ay, el color está muy oscuro Porque aquí dice Que es este tono Y yo lo veo Un tanto distinto Pero espero que sea Que la piel se pone así, ¿no? Ah No se ve el corazón Lindo Voy a intentar difuminar Con mis dedos Muy lindo, ¿eh? Uy, yo me temía Que no iba a estar chido, ¿eh? Lo que no me gusta Ahí les va A mí me gusta ponerme El blush aquí Siento que ese corazón Está un poco grande Como para seleccionar Dónde lo quiero Mi favorito es este De Sokyo con Baby Que parece un pinta uñas Pero es literal Acuoso Este se los súper recomiendo Este es el tono Fresita Y aunque a mí me gustaría Que sacaran un tono Más peachy Porque a mí me gusta más Cómo se me ve la piel Un blush peachy Este me gusta igual Ve Dos capas mejor Para mí A mí me gusta más Estar chapeada Bien, bien chapeada Pero aún así Siento que no tiene Tanto pigmento Preferiría otro blush No me latió nadita Que lo absorbe la piel Bueno, mi piel lo absorbió Ya no está el pigmento ¿A dónde se fue? Encima Siempre Trato de ponerme Les digo que soy una chica De blush Que me gusta que se vea mucho Siempre me pongo otro Aparte del de baby makeup Me pongo uno en polvo Este es de Nars Es muy viral Muy lindo empaque Este empaque está pesado Está bonito Es un plástico Pesado Satinado Vean Tiene como su shimmer Me encanta ponerme blush Con esta brochita Ustedes ya lo saben Siento que justo lo que me temía Tiene mucho shimmer para mí Y eso a mí no me gusta Parece que ya me puse highlight Y no Es blush No, para mí es un No, pero por mi tipo de piel Y por como a mí me gusta No, es un mal producto Rare Beauty Muy viral Porque son productos muy buenos Y los he probado Y me gustan Vean, así viene Vamos a ver Cuál es la textura Como un poquito más Mantequillosa Que un polvo Pero no es Mantequillosa Uy, ahora va a estar difícil Saber si funciona Porque me puse el blush Que sí Que brille No, definitivamente Sí funciona O sea, vean eso Sí, está muy bueno Está muy bueno Pero sí es de ponerte así A ver aquí Uh Sí, no mames Wow Lindo Lindo Sí lo voy a usar Oigan, en general Mi piel se ve muy bien O sea, me está gustando mucho Lo que estamos logrando Estos son productos buenos Y eso no me gusta De probar muchos productos A la vez Porque no sabes Qué es lo que te está Haciendo ver tan bien Eso es lo malo Creo que soy la última persona En probar Kylie Cosmetics Nunca lo había probado Yo he batallado muchísimo Ha sido Muy difícil para mí Encontrar Cómo peinarme las cejas Después De De colorármelas Casi un año Ahorita que me crecieron Dije, güey Qué se hace con las cejas Ya no me gusta Pintármelas como me las pintaba antes Quiero algo así como que Así son mis cejas No me hago nada En la cajita vienen Estos dos productos Es un gel Y un Un lápiz Yo lo que voy a hacer Es Peinarlas hacia El otro lado Eso hacía yo Con el jabón Y con el gel Para que todo se llene de gel Y Hacia Una riquita Ándale Sí, no mames Me gustó mucho Porque Así me las peinó Y sí me dejó Los pelitos Hacia arriba Pero tampoco es De los que se seca Luego, luego Entonces te deja como Jugar mucho Moldearlos Yo solo me haré Unos pelitos Así como random Yo me la largo Un poco por acá Ok, este me gustó mucho Aunque me quedaron Chuecas las cejas Ignoren eso Ok No es el punto El punto del que El producto está bueno Ya, ya Ignórenlo Vamos a seguir con Una paleta Igual es coreana Y es una de las Más virales En Corea Así se ve Está linda Son muchos glitters La sombra No es muy pigmentada Pero justo siento Que ese es el punto Justo siento Que cuando me pongo Un color café Pigmentado Abajo de un glitter Se ve como Maquillaje de graduación Así con un montón De glitter Y eso para el diario No me gusta Entonces prefiero Algo así Acuérdense que siempre El glitter Se ve más Cuando te lo pones Con el dedo Esta no es un glitter Pero es como Una sombra brillosita Me encantó Esta sombra La usaría Para el diario 100% Y ahora Me voy a poner Ahora sí Un glitter Bien Me gusta Porque no es un glitter Que te tengas que poner Con ningún tipo De pegamento No tiene fallout Casi nada O sea casi no se me cayó Así se ve Vamos a probar La máscara de pestañas De MAC La MAC Stack Esta es Muy viral En Estados Unidos Yo la he probado Y la verdad No es mi Máscara de pestañas Favorita de MAC En definitivo Porque a mí no me gusta Que me queden las pestañas Súper negras Y súper levantadas Esta no es contra agua Y mis pestañas Son súper Láceas hacia abajo Y chiquitas Entonces prefiero Siempre usar Como Que sean contra agua Si son de aceite Esta es mi favorita Esta es de MAC También Yo la descubrí Por los Beauty Secrets De Rosalía Me voy a poner En un ojo esta Es como más El trip que les estoy contando Que me gusta Que sea como Que parezca que No te maquillaste Como algo más Sutil Así me gusta a mí Tener las pestañas Esta es La MAC Stack Ay no Puede pesar Mucho Mucho producto Vean la diferencia No sé si Lo notan mucho Pero este lado Está más negro Y justo Esta Esto lo sé Es un chisme Interno de MAC Que me contaron Que esta es De las más vendidas En Estados Unidos Pero en Latinoamérica No Porque justo Se bajan las pestañas Y por eso Inventaron otra Que es la que tiene Dorado alrededor Esa la hicieron Contra agua Y esa sí Te deja las pestañas Bien paraditas Bien bonitas Que a mí me gusta Mucho esa Pero bueno Es cuestión de gustos No es un mal producto Pero a mí me gusta Mucho más Este acabado Más natural Por último Vamos a probar Este labial de Clinique Que fue Demasiado viral Dice 06 Black Honey Este es súper Súper viral Que porque se adapta A todo O sea que a todo el mundo Se le ve bien Y no sé qué Este sí me emociona Mucho probarlo Y ver qué tal está Es como un bálsamo Ahora que lo tengo En mis labios Sí siento que me está hidratando Es un lindo color Muy lindo color Me gustó Mucho Se me ve lindo Y es como brillosito Como literal Un bálsamo Y el color Es muy bonito Me gusta Y sí lo voy a usar Ok Este es el look Terminado Quiero que vean No me puse polvo Ni nada Es muy bonito Todo Me encantó a mí Creo que voy a dejarme Muchos de estos productos Para usar diario Me gusta mucho El glow De todo Estoy feliz Y listo Pensé que esto sería más caótico Los amo Muchas gracias por ver Y díganme si les gusta Este tipo de videos Yo sé que si les gusta Verme probar cosas en general Pero de maquillaje Solamente tengo un video De maquillaje en mi canal Y lo hice de que De los primeros que subí Es raro Porque yo empecé a hacer Videos de maquillaje O sea yo por eso Empecé en TikTok Haciendo maquillaje Y ahora casi no hago Ese tipo de contenido Me gusta hacerlo La verdad Es divertido Díganme cuál fue Su favorito Si van a comprar alguno Me mandan Me enseñan Y ya Los amo Mucho Gracias por ver Bye